Hay dos situaciones que son distintas. Una cosa es hablar de los taxis amarillos, es una cosa porque tiene otra estructura de costa, forma de trabajo, todo, donde el aumento, muchos consideraban que era excesivo por lo que la gente podía pagar, y han determinado un congelamiento de este aumento hasta el mes de junio. Esto tiene plazo, digamos. Pero en el transporte de pasajeros, en los colectivos, como decimos, la situación es distinta, porque el último aumento fue el 18 de marzo, llevaron el valor a 670 pesos con 7 centavos, y desde ahí, en abril, se decidió suspender el aumento dado por la fórmula polinómica, y no hubo aumento. Ahora se trató que se va a tomar la misma medida en el mes de mayo, y uno dice, ¿hasta cuándo es esto? Y no tiene plazo. La idea es llevarlo lo máximo que se pueda, ¿en aras de qué? Uno cuando consulta con los funcionarios municipales, dice, bueno, el tema, el problema es la gente. La gente, el colectivo, ¿no es cierto? Llevarlo de ahora de 670, 800, 900 pesos, realmente en el momento que se está viviendo. Ahora, ¿a qué apela el municipio con esto? Es la pregunta obligada. El tema es que desde febrero se vienen reuniendo, en febrero se reunieron más de 40 intendentes de ciudades importantes, digamos, la República Argentina, y hay planteos que ya se hizo al Gobierno Nacional. ¿Por qué? Más allá del debate subsidio sí, subsidio no, hay una realidad que pone inclusive al Gobierno Nacional en la puerta de la comisión de un delito, digamos, si se quiere ver. Porque cuando usted vende un litro de combustible, en ese litro de combustible hay un porcentaje que está destinado casualmente, ¿no es cierto?, a la recomposición del cuadro tarifario en el interior. Usted ha eliminado los subsidios, ¿no es cierto?, al fondo tarifario del interior, pero la realidad es que este fondo se sigue alimentando, cuando se vende combustible se sigue cobrando, y esa plata no está llegando al interior. Bueno, a lo que está apelando el interior y la medida que ha tomado el municipio capitalino, aspira a esto, es decir, a una rápida resolución, a este planteo. No estamos hablando de la discusión, reitero, de lo que es el subsidio, como lo veníamos conociendo con anterioridad, sino que hoy hay una plata que tiene que estar destinada, o sea, es una tasa que se paga cuando uno carga un litro de combustible, y eso iba a alimentar un fondo que tenía que ver para la compensación tarifaria en el interior. Bueno, ese fondo se sigue alimentando, la plata no está llegando, lo que entienden los municipios y por eso apelan a tratar de morigerar lo máximo que se pueda la suba, es que este fondo se libere rápidamente y empiece a llegar algún canal de plata, por lo menos, que vaya directamente al transporte. Vamos a ver qué es lo que pasa. La jugada es riesgosa, por cierto, pero la situación es muy compleja en todos los lugares, pone mucho esfuerzo todo el mundo en esto y evidentemente las empresas de transporte también lo están poniendo.